No había por qué decir si eran ofensivas o defensivas. Si había que decirlo eran defensivas porque era para defender a Cuba, no era para atacar a nadie. Es decir, que desde los primeros momentos, Fidel no hay duda que planteó una serie de cosas que por eso, quizás el Che dijo que era el momento luminoso, aquel momento luminoso de la crisis de octubre. Y después vino también, siguió, porque después siguió aquella cosa cuando se pusieron de acuerdo los soviéticos y los americanos, Fidel planteó los cinco puntos famosos, es decir, toda la suspensión de las actividades subversivas y la salida de Guantánamo, de la base naval de Guantánamo, porque si ellos no permitían que Cuba tuviera armas de otro país, tampoco podían tener aquí la base naval. En fin, todos los pasos que se dieron realmente, Fidel mostró en aquel momento, a pesar de que estaban en el 62, tenían dos o tres años de gobierno revolucionario, y no hay duda que demostró una gran capacidad como estadista y como patriota, eso es evidente. La ONU es sin duda uno de los campos de batalla fundamentales de esta crisis, digamos, que ahí tiene lugar, hay momentos, digamos, claves, la visita de Után a La Habana, todo el debate en torno al tema en el Consejo de Seguridad, la propia expresión, digamos, de la confirmación de lo que Fidel había dicho, el error de negar la existencia de los cohetes que puso contra la pared a la delegación soviética en Naciones Unidas. ¿Cómo recuerda y qué recuerda especialmente de aquella batalla en Naciones Unidas el diplomático, el joven diplomático Carlos Lechuga? Desde el principio ya Cuba planteó una reunión del Consejo de Seguridad, el mismo día que los Estados Unidos plantearon también en el Consejo de Seguridad. Los soviéticos mandaron una comunicación al Consejo al día siguiente, es decir, Cuba se adelantó también planteando el problema en el Consejo de Seguridad. Evidentemente, en el Consejo de Seguridad, que ya después se liquidó aquello por el acuerdo entre los americanos y los soviéticos, había una serie de países que defendían a Cuba. Se defendían el principio que defendía a Cuba, de tener derecho a su defensa. Y de discutir la crisis de octubre en dos etapas. No solamente la crisis de los cohetes, la retirada de ese armamento nuclear, sino también resolver el problema de la crisis del Caribe, es decir, la política americana contra Cuba que había que resolver. Eso lo plantearon los países no alineados. Estaba la Esrago, la República Reunida, que existía entonces Egipto, el Gana, que también estaba en el Consejo, y que eso después se quedó. Es decir, no, después no se reunió más el Consejo cuando se pusieron de acuerdo los soviéticos y los americanos, que mandaron una carta diciendo que ya estaba liquidada la crisis, que no era necesaria la crisis. Cuba no, Cuba mandó una carta diciendo, bueno, que no se había resuelto la crisis, que no confiaban en esa promesa de Kennedy de no invadir a Cuba, y que había, y se quedó aquí, y no se pudo reunir al Consejo para discutir eso. Cuando Után vino a La Habana, Után dijo que los soviéticos habían que, estaban de acuerdo en que hubiera una inspección de la Unión de Naciones Unidas en Cuba para la retirada. Cuba, Fidel, porque fue una reunión en Palacio, donde estaba Fidel, Tordicor, Ro y yo, pero que el único que habló fue Fidel, y discutió con Után. Dijo que, que no tenían derecho a venir a resolver nada, así. Si acaso, si querían inspeccionar en Cuba, había que inspeccionar también las bases que tenían los americanos en Puerto Rico y en la Florida, la base de los contrarrevolucionarios. Y en ese caso, que ellos aceptaran la inspección en los Estados Unidos, entonces Cuba aceptaría también la inspección aquí. De lo contrario, no la aceptaban. Por supuesto, los americanos no aceptaron eso. Y después de Naciones Unidas, realmente el papel de Után después quedó muy marginado. Yo recuerdo que yo me reunía con Után, con Kutnesov, que era el negociador soviético, que era el vice ministro de Relaciones Exteriores, se reunió con Után también, y Stevenson, el americano, se reunía con Után. Pero realmente el papel ya del secretario general no jugó un papel importante en todo el curso de la crisis. Után vino a Cuba, bueno, invitado por Fidel, pero porque también los países no alineados querían que resolviera el problema ese de ese momento y el problema futuro de la crisis de octubre. Es decir, la política, lo que había cocinado la crisis, la política americana contra Cuba. Y después de Után, yo me acuerdo que yo hablaba con él, hablaba con eso, pero bueno, en definitiva no tuvo un papel, lo marginaron, los americanos lo marginaron. Után estuvo de acuerdo cuando vino aquí a Cuba que en esa entrevista le dijo a Fidel, cuando Fidel le dijo que no había derecho de venir aquí a inspeccionar nada, Után dijo que sí, que es verdad que no tenían derecho a venir a asistir. Estuvo una buena posición el secretario general. Y entonces al final, ya te digo, lo marginaron, no tuvo ningún papel, no tuvo ningún papel importante ni decisivo en la solución de la crisis. La crisis se resolvió porque se pusieron de acuerdo sin conocerlo a Cuba que retiraron los americanos, los cohetes de Turquía y de Italia, de los dos países. Y a cambio de eso, pues entonces ellos retiraron los cohetes de Cuba y ellos retiraron los cohetes de Turquía y de Italia en el mes de abril, así del año 63. Pero bueno, los retiraron porque tenían problemas con los socios de la OTAN, no sé qué y no sé cuándo. Y así fue como se liquidó la crisis, realmente después Cuba mandó una carta al Consejo explicando todas estas cosas que más o menos he señalado. Carlos, sin dudas también me imagino que bueno, se resolvió, como usted decía, se resolvió la crisis para la Unión Soviética y para Estados Unidos. Para Cuba no se resolvió porque en definitiva aquellos cinco puntos que planteó Fidel no tuvieron respuesta y están ahí pasándonos la cuenta todavía está la base, están las amenazas, está peor, se puede decir, hay un presidente peor. No, no, solamente después de que después que se liquidó la crisis ya, que retiraron el bloqueo naval que además era una medida de guerra y tenía que haber tenido el permiso de Naciones Unidas y del Consejo el bloqueo total, el bloqueo naval. El bloqueo naval. Después de eso, y después que se resolvió la crisis, al día siguiente o a la semana siguiente ya los americanos hicieron una comisión que presidía un tal señor Cotler o algo de eso para seguir las conspiraciones contra Cuba y seguir preparando una invasión a Cuba. estaba la CIA, estaba el Pentágono, estaba el departamento, estaba Robert Kennedy también estaba ahí. Eso fue después que se solucionó la crisis. Creo que una o dos semanas después se decidieron con la conspiración contra Cuba. Así que no se resolvió lo fundamental. Bueno, lo tenemos todavía, ¿no? no se resolvió. Hoy estamos viviendo una situación que debe recordarle muchísimo lo que pasó en aquella época. Solo que un presidente peor y puede decirse que un momento peor también en las relaciones internacionales. ¿Cómo no? Lo que hace el señor Bush este... Bueno, el señor Bush es de un ignorante, comparado con Kennedy, por ejemplo. Pero ha seguido, como todos sabemos, no hay ningún secreto ni mucho menos, la política contra Cuba cada día con más odio, por decirlo así. y no... Y entonces aquello que pudo haberse resuelto de una manera diplomática, de una manera normal, no se hizo. Se liquidó el Consejo de Seguridad, se echó a un lado el Consejo de Seguridad, se echó a un lado los países que querían resolver el problema y todavía tenemos...